Adoramos el único nombre que es vino Mi alabanza Mi alabanza es un arma que silenciará A todo enemigo y a toda ansiedad Adoraré, te adoraré Tu nombre canta y alumbra toda oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Adoraré, te adoraré Sé que los muros caerán Y grandes vencerán Y te voluminará a adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre vengan a dar Con la creación de uno adorarte Oh, 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 oh Adoramos, oh, 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 oh El perro canto y vences toda tiempestad A la tormenta en mi interior tú calmarás Yo confiaré, en ti confiaré Si así los muros parerán y también crecerán Me temo no mirar a adorarte Yo sé que Dios conmigo está No sirve de nada Ni la creación de un adorarte Oh, adoramos Oh, adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti, a ti Jesús Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti, a ti adoramos A ti, a ti adoramos Sé que los muros caerán Y yo antes me esperé Me temo no mirar a adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre me irá Con la creación de un adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre me irá Con la creación de un adorarte Oh, lloramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos No puedo contener Mi adoración No puedo contener Vamos amistad No puedo contener Mi adoración No puedo contener Vamos amistad No puedo contener Vamos, levanta tu voz, amistad Yo no puedo contener Mirador, yo no puedo contener Solo en ti, solo en ti soy libre Solo en ti hay mi conciencia en armonía A ti adoramos, solo en ti soy libre Solo en ti hay vida con los cielos en armonía A ti adoramos En ti los muros caerán y antes desearán El temor o unidad adorarte Yo sé que Dios conmigo está Yo siempre venerá Con la canción de un adorado Oh, adoramos Oh, te adoramos Amén Vamos, canta con nosotros, amistad El mundo busqué No pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Me saciará Me saciará Llegaste tú Y me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Declara la amistad Hoy no hay nada Nada mejor Nada mejor no hay nada Nada mejor no hay nada Nada mejor que en mi Dios Vamos Vamos Vengo a ti Sin miel, sin reservas Y cada fracaso Y cada fracaso has visto Señor Oh, no hay nada Oh, no hay nada Oh, no hay nada Nada mejor no hay nada Oh, no hay nada Nada mejor 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 que en mi Dios Tú cambias nuestro lamento Cambias lamento en danza De cenizas traes vida De cenizas traes vida De cenizas traes vida Sé que sólo tú lo harás Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que sólo tú lo harás 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 No hay nada, nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios nos da No hay nada, nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada, nada mejor que Dios En las ruedas y lumbas nacen nuevos jardines Resucitas los huesos, sé que sólo Tú lo harás De las ruedas y lumbas nacen nuevos jardines Resucitas los huesos, sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Sólo Tú Jesús Sólo Él nos despierta Sólo Él nos despierta Sólo Tú Jesús Elijo hoy, agradecerte Dios Te adoraré con mi corazón Yo despierto en Tu presencia Espíritu Despierto en Ti, mi Dios Yo despierto en Ti Despierto en Tu presencia Despierto en Ti, mi Dios Yo despierto en Ti Despierto en Ti, mi Dios Despierto en Ti, mi Dios Bueno es mi Dios Bueno eres Dios Bueno eres Dios Gracias por tu miseria Gracias por tu miseria Gracias por mi Espíritu y verdad Gracias yo te digo Gracias Declara como el sol Como el sol es tu fidelidad Tu infinito amor inmenso como el mar Despierto en tu presencia Despierto en ti Despiertamos en ti Jesús Despierto en tu presencia Despierto en ti Dios Bueno eres Dios Bueno eres Dios Gracias por tu misericordia Gracias en Espíritu y verdad Gracias yo te digo gracias Vamos iglesia Gracias tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Gracias tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Te doy gracias Tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Muchas gracias Tú y solo tú Despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Mi gozo es darte gracias 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 por tu misericordia Gracias en Espíritu y verdad Gracias yo te digo gracias Gracias por ser mi defensor Gracias por ser mi defensor Gracias por ser mi defensor Gracias, yo te digo gracias Vamos a declararlo de nuevo Por llamar los amigos, por llamarle tu amigo Gracias, por ser mi defensor Gracias, por tu infinito amor Gracias, yo te digo gracias Gracias, gracias, gracias Dios Dale gracias al Señor, hay tanto que darle gracias Dale gracias al Señor, dale gracias que aún estás de pie Gracias que amanecimos este día Gracias que está aún entre nosotros el Señor Dale gracias, dale gracias Dale gracias que tus pecados y tus míos han sido lavados con la sangre de Cristo Dale gracias que ha enviado su Espíritu Santo Lo ha enviado para que more en nosotros Que ahora somos su templo Y nos ha habilitado con toda la gracia Y con todo el poder de lo alto En el nombre de Jesús, dale gracias al Señor Dale gracias, gracias Que Él es más poderoso que tu batalla Dale gracias que Él pelea a tu favor Que Él es tu amigo, que Él es tu defensor Que Él es tu abogado ante el acusador Que Él le aplastó la cabeza a la serpiente antigua en la cruz del Calvario Que Él exhibió a todos nuestros adversarios Exhibiéndolos, humillándolos, avergonzándolos Él quitó los decretos que nos eran contrarios Clavándolos en la cruz y los ha lavado con su sangre Dale gracias, dale gracias Dale gracias que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida En aquel día, dale gracias desde ahorita Dale gracias, dale gloria Dale gloria que Él vence y vencerá Dale gloria, celébralo, levanta tu voz y dale gracias Oh, gloria a ti Señor Gracias, gracias Señor Grande, misericordioso, fiel y verdadero Tremendo Dios, tremendo Dios Aleluya, en medio de la sequía Él sigue lloviendo ¿Sabías tú eso? En medio de la sequía había un desierto Pero había una nube en el pueblo de Israel Había una nube que los cubría Él es fiel En medio de este tiempo difícil Que padece la ciudad y aún México Y muchas partes del mundo Esto está haciendo que el mundo voltee Al Dios que hizo los cielos y la tierra Si nos confían en los avioncitos Que tiran ahí productos químicos para que llueva Nuestra confianza es más arriba que esos avioncitos Nuestra confianza está en el Dios Que hizo los cielos y la tierra De ahí viene la lluvia de Él De nadie más que de Él Él es el que aviva las fuentes Él dijo si tú crees en mí Como dice la escritura De tu interior, de tu interior Van a correr ríos Y no está hablando así nada más místicamente Está diciendo algo verdadero Van a correr ríos de agua viva Hasta tus vecinos se van a dar cuenta Y te van a pedir agua Es agua del Espíritu Es un agua que se convierte en realidad De manera que lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Amén Aleluya Saluda a alguien por ahí Bendice a alguien Dale la bienvenida Dile bienvenido Que bueno verte Le doy gloria a Dios por tu vida Aleluya Gusto verlos Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video